Bienvenidos a la clase número 13 de este curso sobre alimentación cetogénica para principiantes. Hoy vamos a hablar de la cetoadaptación, que es un proceso metabólico que se inicia dentro de los 21 días posteriores a que hayas comenzado con este cambio de alimentación. Por lo tanto, te diría casi que es la etapa más importante. Si ya viste la clase donde te expliqué cuáles eran las etapas de este cambio, según mi opinión, según mi propia experiencia, esta es la segunda etapa y te prometo que es muy importante. Así que, por favor, si te está gustando este curso, dale like al video, suscríbete al canal y compartilo con alguna persona que necesite hacer este cambio de alimentación. Durante la primera semana de este cambio de alimentación, seguramente hacia el día 3 o 4, ya comenzaste a tener un poco menos de hambre. Y es muy probable también que en el día 3, 4 o en los posteriores o con mucho al final de la primera semana, ya hayas entrado en el proceso metabólico conocido como cetosis. Pero la segunda parte, que es las dos semanas siguientes y que comprenden este primer total de 21 días, o sea, primera semana más dos semanas posteriores, son extremadamente importantes porque vas a entrar en un estado metabólico más profundo y más importante todavía que estar en cetosis, que es lo que se conoce como cetoadaptación. A partir de que estás en cetosis, a partir de que tu hígado ya está fabricando cetonas, cuerpos cetogénicos, que está quemando grasa, tu cuerpo empezó a aprender a tomar la grasa que vos le estás dando y ante la falta de hidratos de carbono, empezó a procesar esa grasa para transformarla en energía. Pero eso solo no es suficiente. Este mecanismo tan importante, que es primero que nada entrar en cetosis, tiene que ser seguido por la cetoadaptación. Por eso es tan importante que vos, estos primeros 21 días, seas muy estricto en tu alimentación. No te tiene que importar tanto la cantidad que comes de proteínas y grasas, pero sí te tenés que poner extremadamente riguroso en no pasarte en los carbohidratos. Todo lo que te dije para la primera semana, va a aplicar para estos segundos 15 días aproximadamente. Pero sigue siendo lo más importante, no pasarte de carbohidratos. ¿Cuántos? Bueno, entre 20-30 gramos de carbohidratos. Vas a encontrar algunos autores que también hablan de 40-50 gramos de carbohidratos, pero la realidad es que la cantidad de carbohidratos para no salir de cetosis es absolutamente personal. Por lo tanto, si vos no te pasas de 20 gramos de carbohidratos al día, no hay manera de que salgas de cetosis. Y realmente no hace falta ni que te midas las cetonas con un aparatito, ni que te pongas obsesivo con el tema de estar en cetosis o no, porque te vas a dar cuenta solo o sola cuando estés en cetosis, porque los síntomas son clarísimos. Ya hablamos un montón sobre esto en las otras clases. Y si llegaste al canal recién a través de este video, yo te recomiendo que empieces por el video introductorio y te hagas una maratón hasta llegar nuevamente a este proceso, porque realmente hay muchos conceptos que son súper importantes que sepas antes de arrancar con esta parte. Por lo tanto, más importante que haber entrado en cetosis por falta de carbohidratos, es que ahora comiences con tu cetoadaptación. ¿Por qué? Porque tu cuerpo va a ir a recurrir a tu grasa corporal, porque como fuiste perdiendo el apetito o el hambre, vas a empezar a quemar tu propia grasa. ¿Qué va a pasar? Si todavía tenés hambre, vas a tener que comer proteínas y grasas, como te dije en la primera semana, totalmente a demanda, pero vos vas a notar un cambio paulatino y más profundo, y es que el hambre comienza a desaparecer. Porque es una regla de tres simple, a menos cantidad de carbohidratos, menor hambre, porque el carbohidrato es el que te estimula el apetito con el movimiento de glucosa y con el movimiento de insulina. Por lo tanto, pasó la primera semana, que fue una semana difícil, vos ya estás en cetosis, te das cuenta que ya no tenés hambre, estás con tus electrolitos, empezó a ceder todos los malestares, productos de haber entrado en cetosis y de ser la primera vez que tu cuerpo entra en este proceso metabólico. Ahora van a seguir los cambios, pero vas a entrar en la etapa más gratificante, si es que estás buscando la pérdida de peso, que es precisamente que vas a empezar a notar que ya no es solamente líquido lo que estás perdiendo, sino que la grasa se empieza a disolver en tu cuerpo. Para esta segunda semana, y mucho más para la tercera, otra de las cosas que tenés que haber notado, es que si vos antes sufrías de migraña, la migraña empezó a ceder paulatinamente hasta desaparecer. Esto es algo que si tenés la fortuna de no tener migraña, no lo vas a notar, pero si sos una persona con migraña, te puedo asegurar que va a ser un cambio llamativo en tu vida, y lo vas a notar porque no vas a estar recurriendo a analgésicos para paliar el dolor de cabeza. Otra de las cosas que vas a notar es que empezó a desaparecer la gastritis. Esto es algo fabuloso también. Pruebas a ver que el reflujo empezó a ceder y que no te sentís ya con tanto dolor en la boca del estómago. Como durante la primera semana empezaste a perder líquido, si mantuviste tus niveles de sodio y potasio buenos a través de los electrolitos, vas a ver que tu cuerpo también empezó a desinflamarse y consecuentemente vas a estar con una merma de dolores articulares o de dolores de cualquier tipo que vos tuvieras previamente a comenzar con el cambio de alimentación. Obviamente vas a estar notando que la ropa te queda mucho más floja y acá es donde vos tenés que tomar como parámetro para poder saber si realmente estás descendiendo de peso en vez de pesarte, que yo no te lo voy a recomendar nunca. A ver, vamos a hacer una excepción. Si vos querés al principio, el primer día o el día anterior a comenzar con el cambio de alimentación, pesate, medite y olvida. Deja eso anotado en alguna parte con la fecha y olvídate del peso y de las medidas porque recién te voy a recomendar que te peses al final del tercer o cuarto mes antes de hacer tu primer permitido pero todavía no estamos en esa etapa sino que estamos en la segunda etapa que son los primeros 21 días. Al final de esta etapa es muy probable que tu microbiota intestinal ya esté en un proceso de cambio a partir del cual empieza a tolerar bien toda esta nueva alimentación o la ausencia de todos los carbohidratos que venías comiendo antes y que esos carbohidratos alimentaban a una flora intestinal que no era para nada conveniente que vos la tuvieras. Recordá que el intestino es el que gobierna nuestro sistema inmunológico que en el intestino hay neuronas que en el intestino hay neuronas que conectan con el cerebro y que una de las funciones que tiene el intestino es regular tus estados emocionales por lo tanto durante esta etapa vos tenés que sentir que tu estado de ánimo mejora si eras una persona con mucha ansiedad tenés que estar dándote cuenta que la ansiedad empezó a aflojar si eras una persona que estaba con algún proceso de una tristeza profunda casi depresiva tenés que estar notando que eso también empieza a aflojar entonces ahora es cuando vos vas a empezar a ver los beneficios más profundos de haberte embarcado en esta aventura que es el cambio a un estilo de vida keto, cetogénico sin dudas podemos estar hablando que es en esta segunda etapa donde vas a comenzar el proceso de sanación el primero que va a sanar va a ser tu intestino pero tu intestino es parte de todo un aparato digestivo y después vas a ver que empieza a verse también beneficiado tu estómago el estómago que tiene una flexibilidad de agrandarse y achicarse vas a ver que comienza a reducir su volumen ¿cómo te vas a dar cuenta? porque ahora al final de esta segunda etapa vas a notar que empezás a quedar saciado con menor cantidad de alimentos ¿y esto por qué es? porque los alimentos que vos estás comiendo no largan gases al fermentar como los carbohidratos entonces el proceso digestivo se va a dar de forma tal que tu estómago no se va a inflar no se va a inflamar y además con los electrolitos y con la acidez que te va a proveer el vinagre vas a estar estimulando el crecimiento de una buena mucosa gástrica con lo cual sin aportes de carbohidratos y con un buen aporte de vinagre consumidos con los electrolitos vas a estar mejorando también la salud de tu estómago va a empezar a desaparecer el reflujo y vos te vas a empezar a dar cuenta que te está sanando si vos llegas al día 21 sin darte ningún permitido te vas a dar cuenta de todos los cambios y beneficios que sostener esta forma de alimentarte a lo largo del tiempo te va a otorgar entonces ¿qué pasa si durante estos 21 días saliste de esta forma de alimentación volvés al casillero cero tenés que empezar toda la cuenta de nuevo porque al interrumpir con carbohidratos el problema no es salir de cetosis sino haber interrumpido el proceso de cetoadaptación y además haber nuevamente alimentado a las bacterias que comen carbohidratos dentro de tu intestino ¿por qué hablamos de 21 días? porque esas bacterias tienen un ciclo de vida y de reproducción entonces recién después de 21 días sin carbohidratos podemos empezar a pensar que esa flor intestinal comienza a descender y acá es muy importante esto que te vengo repitiendo desde que comenzamos de que los primeros 3 a 4 meses tenés que ser muy estricto en esta forma de alimentarte si querés ver resultados a largo plazo no se trata solamente de que bajes de peso se trata de que sanes tu intestino ¿por qué te digo esto? si vos comenzás haces este cambio de alimentación una semana ves que te desinflaste o que bajaste 2 o 3 kilos que son simplemente pérdida de líquido nada más en la primera semana esos 2 3 o 5 kilos que podés perder todo va a depender de cuánto líquido acumulado vos tenías simplemente es líquido todavía no entraste a quemar grasa vas a entrar a quemar grasa en esta segunda etapa o sea cuando vos terminás estos primeros 21 días tu cuerpo ya se transformó en una máquina de quemar grasa por eso a ver ¿qué pasa si vos en la primera semana decís wow como hice todo estricto durante una semana me voy a premiar con un permitido bueno no hay ningún premio la verdad que no está bueno hacerlo vas a estar interrumpiendo el proceso más importante que es la setoadaptación entonces tenés que saber que si hiciste eso tenés que volver a empezar como si fuera el primer día es muy probable que ya no tengas tantas molestias como la primera semana pero a los efectos de computar 21 días seguidos tenés que arrancar a contar como si fuera el día 1 es muy importante que estés 21 días seguidos con este cambio de alimentación porque además en estos 21 días vas a crear un hábito y te puedo asegurar que el día 22 no vas a tener ganas de interrumpir este proceso porque te vas a sentir tan bien tan desinflamado o desinflamada vas a estar durmiendo tan profundamente te vas a estar sintiendo con tanta energía que vas a darte cuenta que no vale los 5 minutos de placer que te puede dar comer un carbohidrato con todo lo que ganaste durante estos 21 días entonces mi consejo es que si llegas al día 21 de corrido sin ningún permitido ahora vas a estar en condiciones de encarar sin ningún problema los 3 o 4 primeros meses de cetoadaptación profunda de un estado de cetosis profunda y que te va a permitir bajar todo el peso que vos quieras pero en paralelo vas a estar sanando cosas como un intestino permeable un hígado graso si viniste acá porque de repente alguien te dijo mira que si tenés síndrome de ovario poliquístico la alimentación cetogénica puede ser buena para vos sabelo que no no se trata de una cuestión de una semana ni de 20 días se trata de una cuestión de mantenerse durante muchos meses o de mantenerte durante toda la vida como estoy haciendo yo en este estilo de alimentación para sanar tu cuerpo o para mantenerlo sano siempre te cuento en los blogs de que como en este estilo de alimentación ya tenés un montón de vlogs en el canal siempre te cuento cuando hago un permitido de repente un fin de semana viene alguno de mis hijos a visitarme o yo voy a visitarlo a ellos o es una fiesta lo que sea el tema no es hacer el permitido el tema es cómo me siento después de hacer el permitido realmente la sensación de cansancio la inflamación el darme cuenta que salí del estado metabólico que me hace sentir tan bien todos los días es de lo que más me lleva a que estos permitidos sean realmente esporádicos o que incluso si decido hacer un paréntesis de un fin de semana porque viajo por lo que sea no estoy todo el tiempo comiendo carbohidratos ¿por qué? porque realmente mi cuerpo agradece que lo mantenga con un nivel bajísimo de carbohidratos entonces podés estar acá porque querés bajar de peso porque te querés sanar porque ya no te gusta más vivir con diabetes por ejemplo y te dijeron que no necesitas tomar metformina tomar medicación para poder empezar a sanar todas esas patologías sino que hay una forma más natural como es con este cambio de alimentación bueno tenés que saber que lo que más te va a convenir es sostener en el tiempo esta forma de alimentación o por lo menos una forma de alimentación baja en carbohidratos no necesariamente keto y vos vas a ir regulando y vas a ir sabiendo qué es lo mejor para vos a medida que transcurra el tiempo en mi caso el low carb no funciona yo ya me di cuenta que si intento hacer una alimentación low carb y llego a los 100 gramos de carbohidratos al día no me siento tan bien como estando en cetosis pero ese es mi caso vos vas a tener que hacer tu propia experiencia pero para llegar a darte cuenta de qué es lo mejor para vos primero vas a tener que ir siguiendo todas las etapas que te estoy contando en este curso si llegaste hasta acá te voy a pedir que por favor te suscribas al canal es gratis igual que el curso resulta útil dame una mano de esa forma suscribiéndote dándole like al video comentando con alguna palabra o frase como dieta keto low carb empecé en keto lo que vos quieras dejarme que haga que youtube entienda que esta información está resultando útil y como te digo siempre nos vemos en el próximo video espero que este curso te esté resultando útil y que lo disfrutes tanto como yo disfruto haciéndolo para vos nos vemos